Roberto dice, abogada, ¿qué pasará con las visas de turista? Llevo un año que me la vienen posponiendo mis citas. Saludos desde México. Saludos, Roberto, y cuídese mucho que México está terrible con lo de la pandemia, tristemente, igual que aquí en Los Ángeles. Entonces, dice que le han cancelado las citas, claro, porque han cerrado las embajadas y han limitado mucho los servicios. Entonces, espero ahora con las reaperturas paulatinas que ya empezaron, que le den su cita y obviamente vaya muy bien preparado para que pruebe que usted no tiene intención de quedarse y que tiene anglas en México y para que le den la visa de turista, pero no ha salido ningún cambio por ahorita favorable. Gracias por ver el video.